Lo que has vivido, tú que has hecho, no me deja, no me doy, con cosas de honor. Ya yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer. Ya no es el mismo su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Ya no es el mismo su indiferencia, la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga, y está volando alto precio por tu verdad. Y tú no puedo ser, 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 no puedo ser. No es posible, no se puede quedar en el mar. Pero no ha sido, 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 no ha sido. Que así trabajaran, cabrón. Que así trabajaran, cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!